El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar En la tierra tiembla Si empezamos a orar Hablaré con nuevas lenguas El azor El fuego rayó Por ojos fue Y el sol se paró El azor El fuego rayó Por ojos fue Y el sol se paró El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tiembla Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas El azor El fuego rayó El fuego rayó El fuego rayó Por ojos fue Y el sol se paró El azor El fuego rayó Por ojos fue Y el sol se paró Que bueno es alabarte Jehová y cantar Sabemos a tu nombre Que bueno es alabarte Jehová y cantar Sabemos a tu nombre A tu cima de la mañana Tu misericordia Tu misericordia De noche A tu cima de la mañana Que bueno es alabarte Jehová y cantar Salmos a tu nombre Que bueno es alabarte Jehová y cantar Salmos a tu nombre A doce por la mañana Que bueno es alabarte Jehová y cantar Salmos a tu nombre Quien es el que vive Quien es el que vive Quien es el que sana Quien es el que salva Quien es el que salva Quien es el que viene Quien es el que viene Y a su nombre Gloria 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 A doce por la mañana Que bueno es alabarte Jehová y cantar A doce por la mañana Tu misericordia y tu vida Que no dejes Paseate Nazareno Nazareno Paseate Paseate Nazareno Nazareno Paseate A ese Cristo alabó Porque fue el que me salvó A ese Cristo alabó Porque fue el que me salvó Paseate Nazareno Nazareno Paseate Que bueno es alabarte Jehová y cantar Salmos a tu nombre Que bueno es alabarte Jehová y cantar Salmos a tu nombre A doce por la mañana Tu misericordia y tu vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!